Venelo a hacer el que volar, yo no te tengo miedo y meto puñalas. Atiende pa' acá, atiende pa' acá ustedes dos pareditas, que te parecen a Wicini y Andrés. Si ustedes quieren triunfar en la vida, tienen que hacer lo que hago yo y hacer lo que yo les diga. ¿Entendieron? Mira eso, a caerme al garnatón, menaepiu. Sí, señora, sí, señora, sí, sí. Tenemos pesco... ya no, 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 pescozones no tenemos, lo que tenemos son garnatones. Tenemos garnatones a tres por el precio de uno. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene problemas con el vecino? Atiende pa' acá, le voy a ofertar el combo. El combo consiste en lo siguiente, le mete tres garnatones. ¡Ey, coño, ¿eh? ¿Pasó? ¡Ey! Me están hablando con la señora, espera, señora, después de usted, ¡eh! Señora, no con usted. Después de los tres garnatones, le mete tres pisotones. ¡Ey! 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 ¡Ey, que hermano está, eh! ¡Ey! Señora, espérense. Y después de eso, le tiro una escupida. No, 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 cuidao, 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 oye, ¿qué pasa? ¿Usted no dijo que seamos lo mismo que usted? Ahora mismo lo dijo. Pero no se tomen las cosas a pie de la letra, así como es. A ver, ¿qué les pasa a ustedes? Eh, vengan para acá. Vamos para ahora, para la clase práctica. ¿Ok? Clase práctica. Las clases prácticas son bailables cubanos. ¿Cómo desgraciar un bailable cubano? A ver, ¿cómo ustedes forman una bronca? ¿Cómo ustedes bailan guapería en un bailable cubano? Música, tígame música ahí. Para, 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 ¿qué es esto? ¿Sí, qué es esto? ¿Está bailando guapería? ¿Eso es baila guapería? ¿Eso? ¿Eso? Parecen, parecen dos lombrices haciendo unos híos con un plato de espagueti. ¿Qué es esto? ¿Eh? La guapería se baila, así mira, tígame acá. Para comer, vengan, hay que tener cuidado. Para eso. ¿Tú me sabe, no sabe cuál es la culebra con guapanga? ¿Eh? La culebra con guapanga. Es así, mira, hace. Hay que tener cuidado. ¿Eh? Culebra con guapanga, no conmigo, vamos. Hay que tener cuidado. Cuida, ya, 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 ya. Llegó Vicente. ¡Eh! ¿Pero qué era esa pegadera? ¿Sale de ahí? ¿Yo te pongo aquí? ¿Pero cómo te vas a pegar al otro? ¿Pero esta pajarería qué cosa es? ¿Pajarería qué? ¿Y la velina? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Respeta a los hombres y hablando de respeto, usted no tiene una cosa, algo que hacer en la cocina que esté cogiendo candela o todo eso. No, no, no. El que está calentico aquí eres tú, pepe. Este es lo que te lo hace. ¿Qué porre, y esto por qué? ¿Usted se calentó bailando como un pajarito así? ¡Oye! ¿Qué te pasa a ti, mira, te dejo fuerte respeto, que te mando a meterle tres oferrones y una escupilla paquiao? Pónganse ahí usted, jo, a practicar con el maniquí. Dale galleta, maniquí ahí. Dale galleta. ¿Ok? ¿Qué te pasa a ti? ¿Te lloras? No me pasa nada. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú tuviste algún problema con el dueño de la academia de karate de ahí de la esquina? ¿Qué tema de karate de qué, Isabelita? ¿Isabel Molares? ¿Tú sabes bien que yo no creo ni en karateka, ni en ninja, ni en bruselí, ni en el espío guardí? ¿Qué te pasa a ti? Yo no sé. El problema es que el tipo te está buscando. La vecina de la esquina me dijo que le pidió la dirección de la casa y los horarios tuyos porque iba a mandar a alguien pa' acá. ¿Qué es la pajarería que tiene ese hombre comido? Yo no sé cuál es la pajarería, pero te anda a buscar. Tú no le deberás dinero a esa gente. ¿Qué dinero? Que el hombre que es guapo, Isabelita, no pide dinero prestado. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué cosa es? ¿Tú no le habrás escupido al chino nunca el arroz blanco? Oye, que yo no le escupí ningún arroz al chino. ¿Qué cosa es eso? Ya te gracias que no escupí nada. Yo no tengo ningún problema con nadie. Que yo soy pepetelo, ¿sabes? Yo no tengo problema. Yo soy pepetelo. Si ella está caliente, que se ha hecho un hielo de agua fría por arriba. Yo soy pepetelo, el inventor de la galleta misil. ¿Cuál es la galleta misil? Ay, niño, uno que tira desde allá lejísimo. Que ni toque a nadie. Ay, yo creo que ese es el tipo. Abre la puerta, Isabelita. No, ábresela tú, que yo tengo ropa en la lavadora. Bueno, yo busco la ropa en la lavadora, pero abre tú la puerta. No me digas tú a la lavadora y yo abriendo la puerta. A ver, pero sea ratón, chico. Abre la puerta y enfriéndote con el chino, ¿qué es eso? Ya. Ay, es problema. Abre el frente de la villa, mira eso. Oye. Va dentro, pa' acá. Al que está tocando la puerta, al que está tocando la puerta, si no tiene appointment, no te voy a atender na'. Ah, se pide. Oye. Si tú sigues insistiendo, voy a salir pa' afuera y te voy a meter en un baño de cuchilla que te voy a dejar como una ropa a ripiá. ¡No, pa' ripiá! ¡Vaya! Esto, chico. Ey, ven acá, perrito a ripiado. Yo. Ven acá. Vamos a hacer un trabajo de inteligencia. ¿Eh? Un barrio de vigía. Tírate por abajo y mira por ahí, por los pies, por a veces abajo a él. A ver qué tú ves. Oye, profe, yo veo dos pies. Dos pies. Eso quiere decir que el tipo no es cojo. Oye, carateca, no vas a poder entrar, no vas a entrar, porque ahora mismo estoy partiendo, estoy partiendo cabrillo y cosas esas por la frente y ladrillo con los nudillos. Sigue ahí, sigue ahí, parece que le va a tirar una patada a la puerta. Una patada, no va a tirar nada. Pájate que no va a tirar ninguna patada, eh, patada, ni va a tirar. ¡Sóltamada! ¡Eh, ya! ¡Hija, son chontos, hija, rato! ¿Qué dice este, chancho? No sé, profe, pero parece que quiere partirle la cara, ¿eh? ¡Sí, me tengo a ti, chancho! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme, que yo lo mato! ¡Suélteme! ¡Que me suelten, chancho! ¡Ah, te está agarrando! ¡Que no! ¡Nadie! ¿Qué es lo que le pasa al chino este? ¡Pregúntale! ¡Que no me está contando! ¿Y por qué no me puedo mover de aquí? ¡Porque eres un ratón! ¡Suéltelo! ¡Mira a ver qué es el chino! ¡Ah, te está agarrando! ¡Ah, te está agarrando! Esta velita no te vayas a meter en mi bronca, que yo sé lo que quiere el chino este. ¡Ah, no, no! ¡Ah, te está agarrando! ¡Ah, no! ¡Oh, no, no, no! ¡¿Que no me está agarrando! ¡¿Que no se agarrando? ¿CÓMO? ¿Porque no me está agarrando? ¿Porque no me está agarrando? ¡No, no, no! ¡Que ahora sí ya yo sé lo que quiere decir! ¡Lo acabo de leer en los subtítulos! ¿Tú sabes lo que dice? ¿Qué dijo? que puede ser la abuela mía de estos dos y el maniquí que está ahí. El chino dijo eso, y yo lo dijo. Oye, chino, tú le pites para mí que tú le dijiste a él. Ah, son tirachados, es que le digo, ay, anda. Ay, me estás señalando, pero te doy una segunda, tú me estás diciendo a mí que yo soy vieja, loca, que puedo ser la abuela de los tres. No, 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 no. Ah, vieja será tu madre, chino. Isabel Morales, Isabel Morales, ¿cuántas veces te voy a decir, muchacha, que no te meta más en mi bronca? ¿Cuántas veces te lo voy a decir que no te meta más en mi bronca? Me lo hubiera dejado a mí, que yo se carate y le hubiera metido un amperigocchi. Me hubiera metido y le hubiera metido así, y decía. ¿Qué te pasó? ¡Que me quedé trabado! ¿Se quedó trabado? Los dos me lo destraban. Y a este, chino, me lo sacan de aquí. Caballero, qué hombre barratón. Pero bueno, llevamos tantos años juntos. ¡Ya! 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 ¡Ya!